La Mano Peluda Era un programa en el que uno hacía llamadas para contar sus experiencias paranormales, para contar cosas raras o escuchar cosas raras también. El programa ya en sí tenía como protagonista a la audiencia, porque ellos eran los que llamaban para poder analizar sus casos. Les voy a hablar primero del locutor de la radio, que se llamaba Juan Ramón Sáenz y nació en 1962 en la Ciudad de México. Él estudió criminalística, pero las cosas de la vida y las vueltas lo pusieron en el lugar de locutor de una radio paranormal. Este programa, La Mano Peluda, se fundó en 1995, pero recién en 1999 el conductor del programa iba a ser Juan Ramón Sáenz. El equipo de la radio estaba conformado, para que se den una idea, por demonólogos, psiquiatras, parapsicólogos, religión, además de este tan particular presentador. Y todos trataban el tema de lo paranormal con muchísimo respeto. Hubo muchísimos casos, obviamente, hay muchísimas llamadas por día, por programa, pero el que más impactó fue el de Josué Velázquez. Que llamó en el año 2002 para contar que había hecho un pacto con el mismísimo diablo. Un pacto que lo estaba atormentando. Él cuenta que siempre tuvo problemas económicos, que siempre tuvo una familia muy pobre. Y que siempre buscó la forma de ser millonario, de ayudar a su familia de esa forma, de él vivir bien de esa forma. Buscó de todas formas hasta que cayó en las manos del diablo. Y decidió convocarlo para poder tener sus beneficios. Pero como ustedes ya saben, cualquier cosa que se haga de esta forma, trae malas consecuencias. El diablo le enseñó a hechizar personas y así poder conseguir todo lo que él quisiera. Pero, obviamente, tenía que darle algo a cambio. Al principio fue todo muy fácil, rituales pequeños. Pero con el paso del tiempo, todo empezó a subir de tono. Hasta que tuvo que sacrificar animales. Pero lo peor de todo es que llegó a sacrificar a un bebé recién nacido. Y finalmente, el diablo le ofreció el máximo poder. El anillo de Salomón. Pero a cambio, tenía que matar a un familiar. Entonces Josué eligió asesinar a su abuela. Y él cuenta en este relato, que cuenta en vivo en la radio, la llama. Que llevó a conseguir hasta 15.000 dólares en un solo día. Pero que la condición era que lo gaste en ese solo día. En él mismo, que no lo podía donar. Que no podía regalarlo. Solamente en él mismo. Y solamente en ese día. Pero el motivo del llamado es que se estaba sintiendo muy mal. Perseguido. Y que almas oscuras lo estaban rondando todo el tiempo. Y no lo dejaban en paz. Diciéndole que su muerte se acercaba. Y que iba a ir directamente al infierno. Obviamente Josué buscó ayuda en chamanes. En distintas religiones. En sacerdotes. En brujos. En todo. Pero lo rechazaron. Y le dieron la espalda. Porque se trataba del diablo, precisamente. Era algo imposible de quebrar. Y es por eso que como última opción casi llama a este programa para que lo ayuden. Es allí cuando el pastor Roberto Guasso, que trabajaba allí, le indica que recite algunas oraciones. Que supuestamente lo iban a librar de esas almas oscuras y esas apariciones. Y eso que lo perseguía. Pero creo que fue peor. Porque conforme él iba rezando, iba recitando estas oraciones. Se empezaron a escuchar gritos, rasguños, gruñidos, voces y risas desde el otro lado del teléfono. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí. En Cristo Jesús. No pierdes, no prestes atención. No prestes atención. No prestes atención. Dios mío, yo no escucho nada. Yo no escucho nada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En este momento, declárate, yo pertenezco a Cristo. Declárate, yo pertenezco a Cristo. ¿De qué me están hablando? Yo pertenezco a Cristo. Yo pertenezco a Cristo. Vas a empezar a tomar esto. Ponte el casco de la salvación. Ponte el casco de la salvación. Tengan en cuenta que había mucha gente escuchando esto. Y esa gente después cuenta que en el momento de la llamada de este hombre, empezaron a vivir cosas muy extrañas. Como por ejemplo, que se les prendan y apaguen las luces. Que se les muevan las cosas del lugar. Que le estaban pasando realmente muy mal. Y no solamente los espectadores. Sino que también en el propio estudio de la radio en la que estaba la mano peluda. Por ejemplo, se les rompió una pantalla sin que nadie la toque de punta a punta. Entonces había un ambiente bastante, bastante terrorífico en ese momento. Y llega un momento en el que todo empieza a empeorar, empeorar. Y la llamada se corta. Y de ahí no supieron más nada de Josué. No lo pudieron ubicar. Entonces, Juan Ramón Saenz decide buscarlo. Y buscando pistas y cosas, le dicen que está en un monasterio. Y después le dicen que se suicidó. Pasan los años y Josué aparece. Queriendo dar una entrevista al programa extra normal. Pero con condiciones. Que no se le vea la cara. Que no digan dónde está. Y que esté el locutor de la mano peluda. Juan Ramón Saenz. Llega el día de la entrevista. Y Juan Ramón accede. Pero cuando llega Josué. Lo ven que tiene una capa de piel de animal. Y además tiene un hueso. Que él indica que es para protección. Y lleva guantes en sus manos. En la mano derecha se nota que tapa al anillo de Salomón. Que el diablo le había dado. Y dicen los que estuvieron ahí. Que Josué saludó a todos con la mano izquierda. Pero que a Juan Ramón Saenz lo saludó con la mano derecha. La mano en la que tenía el anillo. En la entrevista se lo nota muy incómodo. Muy inquieto a Juan Ramón. Y con mucho miedo. Y Josué les contó que estaba a punto de librarse de ese trato. De ese pacto con el diablo. Que ya le faltaba poco. Que ya estaba liberándose. O sea. ¿Tenía un plan? La entrevista termina. Cada uno se va por su lado. No pasa nada. Pero a los pocos días. Empiezan a suceder cosas extrañas al equipo que grabó la entrevista. El camarógrafo por ejemplo. Fue intervenido por una hernia. De urgencia. En estado muy grave. El conductor Mario Estrada. Tuvo un terrible accidente. Pero lo más importante. Y a lo que voy con este video. Es que el 29 de mayo del 2011. Juan Ramón Saenz se muere. Entonces los espectadores y todos los que presenciaron todo esto. Toda esta historia. Le echan la culpa a Josué. Diciendo que él tramaba entregar un alma a cambio de la suya. Y que esa alma se trataba de Juan Ramón Saenz. Y así poder salvarse. Pero bueno. Son teorías y no se sabe. Pero no les parece escalofriante. A continuación les voy a mostrar los audios de esa llamada ese día. En el primer contacto entre Juan José y Josué. Y el diablo quizás también. Escuchémoslo. Josué Velásquez desde el Monte California. Josué ¿Cómo está usted? Buenas noches. Muy buenas noches señor. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Y gracias por escucharnos allá. En el estado de California. Llevo más de cinco años intentando pactar con algún demonio. Mi objetivo principal era en un principio. Pues hacer contacto y llegar a una negociación con Satanás. Con ese demonio mayor. Sí señor. Y lo que no me puede contestar Josué. Lo respetamos. ¿Para qué quiere hacer ese contacto? Mire señor. A la edad de 14 años. Sí. Mi familia entró en una crisis económica severa. Perdimos cuanto teníamos. Nosotros acostumbrados a un estatus de vida diferente al que nos estábamos afrentando. Empecé a buscar posibilidades de cómo poder ayudar a la economía de mi familia. Debo comentarle que fueron tantas cosas que yo buscaba que en una ocasión. Bueno, llegaré al punto señor. Me encontré un libro de brujería. Donde decía la forma de pactar con un demonio llamado Lucifugio Rofocale. Si uno lograba hacer contacto con este demonio que estaba bajo el dominio de Satanás. O de Belzebú o de Lucifer o cualquiera que sea el nombre de este. Podía hacer cosas como bienes materiales. Mi objetivo principal era en un principio tener dinero. En una ocasión señor encontré otro texto en hebreo antiguo. Donde hablaba de un pacto que refería una de las maneras más usuales en la antigüedad para hacer contacto con Satanás. Satanás, en forma de una invocación, empecé a orar, a orar, a orar. Me aprendí infinidad de oraciones, infinidad de rezos, infinidad de llamamientos. Dios, le pedía, apáreceteme, le decía, quiero verte, mándame a alguien, yo quiero saber que me estás escuchando. Tardó como año y medio, señor, en que obtuve mis primeros resultados. Y yo en una oración donde yo estaba verdaderamente desesperado, me corté las venas. Era parte de un ritmo y invoqué el nombre de un demonio. Este se me apareció. Yo esperaba verlo con cuernos, esperaba verlo con cola, esperaba verlo en esa forma como la conocemos. Sin embargo, se me apareció en un señor muy delgado. Era un señor negro, muy delgado, que se sentó junto a mí. Yo impactado, le dije, ¿quién eres tú? Él me dijo, no que me querías ver. En una forma tan, tan tranquila, señor. Donde me dijo, no que me querías ver. Y yo no sé si, eh, eh, tonto o... Se están escuchando, por ejemplo, muchos ruidos ahorita. Eso es común, eso no me espanta. Lo que me espanta es lo que trae en la mano. ¿Qué trae en la mano? No, espera. Oh, por Dios mío, eso es, oh, Dios mío. Ya, ya, ya me estoy, ya, ya, este, me tranquilicé. Tengo, le digo, tengo en mi poder este anillo que me dieron. Bueno, que puedo dominar muchas cosas. Y bueno, hasta acá el video de hoy. ¿Les gustó o qué les pareció? ¿Creen en esto? ¿Les gusta? A mí no me suele gustar hacer casos. Pero este en particular me gusta. Lo conozco hace mucho, como ya dije, creo. Y nada, si quieren o conocen algún otro caso así extraño de alguna radio. O de este mismo programa. O con Josué, o con quien sea. Déjenmelo en los comentarios. Adiós, nos vemos en el próximo video. Adiós. Ramón, yo te quiero agradecer que nos hayas acompañado. Porque, pues, eres una pieza importante para Josué. Porque él no se siente cómodo si no estás tú presente en esta entrevista. No, al contrario, gracias a ustedes. Gracias a Josué. Y pronto estaremos nuevamente juntos. Celebrando que él está libre totalmente de esa situación. De la cual salió del invierno. Gracias. 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 Gracias.